Hola amigos, como ven estamos en un nuevo video de codorniz Bueno, este video sale porque les quiero mostrar como hacer una jaula para codorniz Este es un buen prototipo Y bueno, como ven aquí tengo mis codornices Les mostraré como se ven por dentro En este espacio nada más tengo pura hembra Porque apenas acabo de conseguir los machos Ya me están empezando a poner Pero apenas son las primeras Miren Son cinco hembritas que tengo de la raza Cotorniz japonesa Al parecer creo que es esa su raza Pero si Aquí las tengo, ya me lo voy a hacer a la hora de que las limpie Pero Miren aquí está una codorniz hembra Esta ya está bien, bien adulta, bien desarrollada Aquí les eché tomate para ver si se lo comían Pero ya creo que no se lo comieron, nada más lo aplastaron ahí Miren Ahí hay alimentos, ya se los cambiaré Y bueno Esta jaula la hice junto con mi padre Porque íbamos a tener codornices Antes lo tenía en una jaula Si se acuerdan en el anterior video Miren Ahorita les enseñaré de más lejos Para que vean cómo se ve Esto Miren y así se vería la jaula En tamaño real Abajo eché unos pollos De granja de esos que son de engorda De imprevisto Pero después echaré Más codornices Miren Ahora mismo les mostraré los tamaños Aparecen ahí en pantalla Porque no los recuerdo muy bien Pero esas son Las dimensiones De la jaula Para que ustedes la realicen Para sus codornices Pollos Hasta pueden servir Para muchas cosas Miren aquí heche pollos de granja Tengo los codornices Que están felices Con su jaula Y bueno Aquí están Para que diseñen Su propia jaula Como les digo Les mostraré Las medidas En pantalla Porque no las recuerdo Muy bien Pero miren Yo le puse todo De madera Porque después Conseguiré Malla O si quieren También lo pueden hacer así Y bueno Les mostraré Los machos Que compré Miren Como ve Compré dos machitos Y una hembrita Esto lo separe Porque se pelean Porque son Más chicos Están Apenas Como pollitos Ahí se alcanza A distinguir El macho Este de la derecha La de en medio Es la hembrita Y este es otro macho Cuidado su alimento Pero Son pollitos Después los juntaré Y bueno amigos Así quedó Si lo quieren Realizar Como les digo Es su decisión Y Pues Para mi parecer Si está bien Aquí caen muy bien Caminan Tienen espacio Ahora se los enseñaré Por dentro Para que lo vean Muy bien Hasta que se quiere salir Y bueno amigos Hasta aquí Ha llegado el video Si les gustó Dejen un buen like O suscríbanse Nos vemos Tienes Tienes Tienes